Bueno, grabo desde aquí la calle y me voy a acercar Me voy a acercar, me voy a acercar Y ahí, y míralo Claramente un oní, un oní No sé lo que es, pero se mueve en circular, el ves se va Tengo que levantar el teléfono Y se está moviendo de ahí No ves, se mueve Pero no se ve Si quito la pantalla Esta es la calle Y ahí, mira dónde está el teléfono Míralo Si levanto el teléfono No sé qué, pero es que cambia de forma y de color Una cosa redonda, ¿no? Y se mueve No está quieto No sé qué es No tiene que caer No es tíxate Tíxate